En este caso. Hombre, están todos en la misma familia y son todos... Un último detalle. La encuesta del Mundo, periódico en el que trabajan ambos, deja especialmente bien a Leticia. Quizá mejor de lo que hubiera esperado. Ahí viene la opinión que tienen de la princesa Leticia. Muy buena un 7,7 en enero de 2013, mayo, un 9,5. Buena un 46, regular un 26 y mala solamente un 7 y muy mala solamente un 6. Me permite un compañero de nuestro periódico, Santiago González, en una columna que escribió ayer, comentando esto. Añade, entre paréntesis, cuando dice que tiene ese respaldo del 40%, Jaime se entristecerá o se disgustará. Se equivoca. Lo que ocurre es que a veces a uno le da miedo saber tanto. Y yo, como muchos que ejercemos esta profesión, valemos más por lo que callamos que por lo que contamos. Y a veces sabemos mucho. Y aquí la única persona que ha llamado cabrón al autor de un libro contra Leticia, he sido yo. Mientras toda la prensa nacional ha estado callado. Todos, todos, por lo que sea, por lo que sea. ¿Pero sorprendido con ese resultado? Ese resultado no es legal. ¿Le parece acertado? No, no corresponde a la realidad. Yo creo que también en torno a Leticia Ortiz existe también un manto y un pacto de silencio. Sí, hay coincidivos totalmente. Que es el que se extiende en toda la familia real. Pues vamos a tomar el cara a cara con esta coincidencia. Don Jaime Peña Fiel, muchas gracias por habernos acompañado. Javier Castro Villacañas, que sea un éxito este libro, El fracaso de la monarquía. Y no necesariamente que sea un éxito lo que en el predice. Cada uno que mantenga su opinión. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a los españoles. Por eso lo he escrito, claro. Opiniones hay para todos los gustos. Gracias, Javier Castro Villacañas. Muchas gracias. Así me gusta. Bueno, estoy echándose la mano. Señores, vamos con más asuntos. Hoy queremos hablar de un tema de que, bueno, hay mucha gente que no sabe bien exactamente lo que es, pero todo el mundo parece que está en contra. Les hablamos de este contrato único que nos ha querido proponer un comisario europeo y que ha caído en España como un jarro de agua fría. Vean. La Unión Europea ha propuesto que se adopte un contrato único en España como medio para acabar con la dualidad existente en el mercado laboral español. Por un lado, los empleados con contrato indefinido que gozan de altas indemnizaciones por despido y por otro, los empleados acogidos a 41 modelos de contratación cuyo común denominador es la temporalidad y la imposibilidad de tener derechos adquiridos en una empresa. Por ello, los cuatro ejes del contrato único serían. Como norma general, todas las contrataciones serían indefinidas salvo en aquellos sectores productivos vinculados realmente a temporalidad como el turismo. De esta manera, se extiende la protección legal a los trabajadores que en la actualidad son eventuales. En segundo lugar, la indemnización por despido aumenta con la antigüedad en la empresa. Por tanto, se acaba con la dualidad entre trabajadores con derecho a indemnización por despido y empleados sin ese derecho. Además, se crea un sistema de mochila austríaca. Cada trabajador es beneficiario de una cuenta de prestación por desempleo. El empleador haría aportaciones a esa cuenta y si el empleado es despedido, podría rescatar su prestación de esa cuenta. Si decide no hacerlo o no la necesita, al final de su vida laboral, esa cuenta se incorporaría a su pensión. Además, este sistema incentivaría la búsqueda rápida y activa de empleo cuando el trabajador perdiese el suyo. Conclusión. El contrato único iguala en estabilidad a empleados indefinidos con eventuales. Sin embargo, el nivel de protección para todos los trabajadores puede ser menor, mayor o igual al que gozan en la actualidad solo aquellos que tienen empleos indefinidos.